Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. Un Encuentro con tu Creador. Dicho en otros términos, los que temen a Dios serán bendecidos. Se cree que este Salmo era cantado en las bodas israelitas. Enseña que el gozo y la prosperidad de la familia dependen de la bendición divina. Temer a Dios es tener cierto miedo referencial, es decir, respeto a un Dios santo y poderoso que puede crear, pero también destruir. En el Antiguo Testamento, temer a Dios era honrarlo, obedecerlo y someterse a Él. En el Nuevo Testamento, era respetarlo y reverenciarlo. Todo esto está íntimamente relacionado con la adoración a Dios. Estamos convidados a adorarlo y temerle. Este es el principio de la sabiduría. El que teme a Jehová a Dios es sabio. Este Salmo nos presenta en forma evidente las bendiciones del temor al Señor en el presente y en el futuro. Todos debemos temer al Señor. El temor a Dios trae consigo cuatro ricas y preciosas bendiciones. El temor a Jehová trasciende a nuestra descendencia, a los hijos de tus hijos, dice la palabra, en bien y en prosperidad. ¿Quién no ha de temer ante el poder, la santidad y la gloria de Dios? Al Señor no solo hay que amarlo, sino también respetarlo por su grandeza y su gran poder. Si realmente tememos a Dios, debemos observar una vida santa y digna del Señor. El Señor ha prometido recompensar a los que le temen. Las consecuencias del temor a Dios trascienden a toda la familia y a la sociedad. Te espero mañana en un nuevo encuentro con tu Creador. Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos un encuentro con tu Creador. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!